Se da la partida de la tercera del programa, 1.600 metros en la pista de césped. Inmediatamente, Tanta Leona busca la punta. Por el medio lo hace Privada y por dentro, muy cerca Paz, tres prácticamente en una misma línea. Ha recorrido los primeros 300 metros con Privada en la punta. Segunda Paz, tercera Tanta Leona. En el cuarto lugar, marcha Medalla de Hierro. Más atrás lo hace Rápida y Furiosa. Han ingresado de esta manera al poste de los últimos 1.100 metros. Privada en la punta, segunda Paz, tercera Tanta Leona. Cuarta mejorando, lo hace Rápida y Furiosa. Más atrás, marcha Brangelina. A continuación, Intergaláctica. Ingresaron de esta manera a los últimos 800. En la punta, marcha Privada. En el segundo lugar, Paz, tercera Tanta Leona. Cuarta, Brangelina. En el quinto lugar, Rápida y Furiosa. Luego lo hace Intergaláctica. Más atrás ha quedado Medalla de Hierro. De esta manera, ingresaron a los últimos 300 con Paz por fuera dominando. Paz, un pescuezo de ventaja. Segunda Privada. Tercera marcha, Brangelina. Último 150, Paz en la punta. Paz ha sacado cuerpo y medio. Privada en el segundo lugar. Paz adelante, cuerpo y medio de ventaja. Segunda, Brangelina. Faltan 50, Paz primera. Llega la meta. El segundo lugar para Brangelina. En línea con Medalla de Hierro. Luego finaliza Privada. Intergaláctica, Rápida y Furiosa. Tanta Leona. Gana la tercera carrera del programa. El número 4, Paz. Con Carlos Ludeña. Ah, sí, buen día. Gracias.